Ahí está Vigilosa al pasar Vigilosa al pasar Esta lo va a ser especial Mírala caminar, caminar Mami Quien no ha querido nada es alejantropa En el amor de una noche romántica Mis aullidos son el llamado Yo quiero un lobo domesticado Un fin y total, un romero infalible Que borra de toda la culpa No pienso quedarme a tu lado Mirando la tele y oyendo disculpas La vida me ha dado un hombre borracho Tus penas me dan caramelos Me voy con mis piernas, soy mi hijo Celos, celos Una loba en el armario Tiene ganas de salir Aú, deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética Para dejar la mano de frenética Alguna llena como una fruta Me da consejos y los escucha Llego conmigo la tarde social para localizar solteros Si casas me mette una pieza conmigo la noche romántica Si casas me mette una pieza conmigo la luna del DJ Si sigo con el lindo y mi rico de vino De la noche romántica Pasar muy bien y portarme muy bien Los besos de los besos de Busca Bachero Una al costado Una al costado Que me duela, me duela El palo de este especial Mira la camina Mira la camina ¡Viva! Felicio punto Te doy